Música 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 A una pelea extraordinaria Música Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo Tengo maldito Me quitaré los locos Me gustaría más la fuerza Música Música Las fuerzas que hicieron el trato Mojaron lados por al lado Sufría hace años de Junker, legítimo americano, todos los apuntadores, al giro se revoltearon. Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron, el giro se fue para atrás de la pechuga portada, pero cantaba en el bolero, se había puesto el colorado. El reto de ella yo quiero impresionados galleros, porque llevaba la bolsa a la venta del dinero, que en un pueblo de Chihuahua, hay quien curra dinero. Gracias. Gracias.